El equipo mexicano de Copa Davis se encuentra desde la semana pasada concentrado en Guadalajara, preparándose a fondo con miras en los próximos Juegos Panamericanos 2011. Por su parte, el capitán del equipo, Jorge Lozano, señaló que es una probabilidad que nuestra ciudad sea la sede de un serial de Copa Davis el próximo 16 de septiembre. Ya tenemos desde principios de mayo que se le hicieron unas pruebas en el CENAR, que es el centro de alto rendimiento en la Ciudad de México, con miras a Panamericanos, se le hicieron todas las pruebas físicas, sacaron sangre, los evaluaron y ahora después de eso vinieron seis torneos que terminaron con el Jalisco Open aquí en Guadalajara y aprovechando esas instalaciones que están muy buenas y que todos iban a estar casi aquí en Guadalajara, decidimos hacer esta concentración. Se podría hacer, ya es la federación quien decide, pero si nos toca Colombia es una buena posibilidad de que se haga aquí. ¿Y cuándo sería esta fecha consecutiva? El 16 de septiembre.